en el Cine Comandé, la sala principal. Súper documental de la vida de Piazzolla. Espectacular, con documentos que nunca antes habíamos visto de la propia familia, de grabaciones de la hija con charlas con el padre, con Astor. 8 y 21 de la mañana, saludo a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Axel? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Buen día? Buen día, sí. ¿Pasa algo? No. Ah, ok. No sabía por qué no arranca la conversación. ¿Qué tal? No sé qué está pasando. Está como trabada la conversación del arranque. Preguntaba, ¿cómo están? Ah, no escuché nada. No, 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 todo bien. Ah, no, 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 todo bien. Buen día, ¿todo bien, Axel? Buen día, María. No, eh... Le llegó un mail, Axel. No, no escuché tu pregunta. Me esperan ahora qué paso. Ah, ok. No, no, la pregunta era qué tal. La pregunta era qué tal. Porque yo imaginaba que Axel... Ah, es una pregunta filosófica. No, no, es una pregunta de estado de ánimo. Yo dije, debe estar enojado todavía Kicillof. Era mi especulación. No, la verdad que es una mezcla de cosas. Me parece que, de nuevo, bajo un ataque absolutamente injusto e intencionado, y que ahora afecta también a mi esposa, y bueno, la verdad que no sé si enojado es la palabra. Me parece que además después con las declaraciones de Sarlo, que bueno, que para mí ya será claro que reconoció que no quiso decir eso, o que no correspondía, o que nos acusó de algo que no correspondía, terminó en tribunales, explicándolo, lo acusó a Carlos Díaz. Carlos Díaz, el editor del siglo XXI, que fue un poco, ¿no?, como el intermediario de llevarle la propuesta a la idea de que hubiese figuras públicas que se vacunaran para darle confianza a la vacunación con la Sputnik. Claro, cosa que ahora, viste, a colación de esto estoy viendo, se hizo en varios países, porque, bueno, el tema es vacunar lo más rápido posible, y que la gente no desconfíe de la vacunación. Y después se le preguntó, se le consultó otra vez de un conocido si tenía ganas de participar, y ella dijo que no, tiene todo el derecho, pero convirtió eso no solo en un asunto político, sino en un asunto judicial. Y ella misma dijo, usando una expresión, que no tiene nada que ver con lo que pasó, como que le habían ofrecido vacunas abajo de la mesa, que quería decir algo así como un trato secreto para que ella, lo que entendemos todos, para que ella se vacunara de manera privilegiada, y la verdad que se le ofreció, o se le consultó, a través de un amigo de ella, que quería participar en algo que salvaría la gente a la que le habían metido en la cabeza que la vacuna era veneno, todavía hay, menos, pero hay, oyendo a alguien, no oyendo, viendo a alguien que se vacunara, que confía, que capaz no confía en mí, porque en otro espacio político, por la grieta, por lo que sea, bueno, dejemos cualquier recurso, con tal vez que la gente que necesita una vacuna se quiera vacunar, en ese momento había una intensa campaña contra la vacuna Sputnik, intensísima, absolutamente intencionada también, no veo nada de dudas científicas, veía gente que no sabe ni cómo se aprueba una vacuna, si te preguntás qué vacuna se puso, qué alimentos come, nunca supo nada, pero ahí estaba dudando de todo, era para dudar del gobierno, para generar esa incertidumbre, y para que fracase la vacunación, entonces se pensó esa campaña, que al final tampoco se hizo, porque no hizo falta, porque después se ganó esta batalla. Y tampoco llegaron tantas vacunas. Y tampoco llegaron tantas vacunas, como se esperaba, no se acelera, o sea, esto es perfectamente legal, perfectamente, y es canalla, miserable, convertirlo en un hecho jurídico, más con algo que después reconoce que fue una frase desafortunada, infeliz, como si fuera, pero tuvo un mes generando dudas sobre eso, hoy leí la declaración de Carlos Díaz, el editor de ella, que dijo lo mismo que dije yo, nunca se me pasó por la cabeza que cuando dijo, me ofrecieron algo abajo de la mesa, se estuviera refiriendo a participar en una... No, una campaña pública, no, pero ahora que se conocen los mails, está claro, porque además el propio Díaz se lo dice a Beatriz Arlos, en los mails que Beatriz Arlos aporta a la justicia, diciéndole, digamos, de alguna manera contraprestaciones, que esto sea público, digamos, o sea, y algo abajo de la mesa es algo escondido, o sea, cuando alguien patea a alguien abajo de la mesa es para que no se vea que lo está pateando, eso está claro, digamos. Para mí es más discutible, pero, digamos, y el argumento que hace Sarlo privadamente cuando le discute la idea de la vacunación de gente conocida, es cierto que a mí no me parece una gran idea, pero no sé, no soy gobernadora, ni sanitarista, ni nada, porque le da privilegio a algunos a cambio de generar confianza, pero quién puede, quién no. De hecho, obviamente, para el famoso que se presta a esa campaña, tiene una contraprestación de alguna manera, que es acceder primero a la vacuna. No sé si es la forma ideal de promover una vacuna, pero no era algo, en todo caso, no era algo abajo de la mesa. Mirá, no, ni legal, ni nada, yo lo dije públicamente, sé que generó un debate, vos por eso, cualquiera puede opinar si te gusta una campaña, no sé, si uno mira en la historia, y hoy en varios países, no sé, en Estados Unidos entiendo que se hizo, se iba a hacer vacunar a algunos deportistas de la NBA, del básquet, para fomentar la vacunación en sectores que pueden tener dudas. ¿Te puede parecer mejor o peor la campaña? Yo no creo tampoco que sea la contraprestación por recibir la vacuna, porque en aquel momento iban a venir millones, o sea que tampoco, me parece que no, que eso es pura intento de ahora generar una novedad, como bueno, no, lo malo era. La campaña te puede parecer buena o mala, pero es como que yo diga, bueno, en una campaña, primero se le pregunta a la persona si quiere venir, después dijo, no, me tenían que haber mandado algo oficial, la sondió un amigo a ver si tenía ganas de participar de esa campaña y listo, terminado el asunto. Yo creo que el problema es que se ha sido uso político de esto, sin duda, porque estuvo un mes sembrando dudas sobre quién le había dado una vacuna abajo de la mesa, para luego el mismo día que presenta los mails, que hace insostenible cualquier idea de abajo de la mesa, porque dice, no, no es abajo de la mesa, es lo contrario, es que salgas en la tele en una foto que muestre, que lo digas a los cuatro vientos, que tiene abajo de la mesa. Abajo de la mesa, yo te digo, María, ven y yo te pongo... No, no, eso está claro, y es distinto de la vacunación VIP, digamos, de todo el episodio de Ginés González García, sobre lo cual insiste hoy Clarín con su título, ¿no? Diciendo que... Claro, por eso te digo, además, Charlo no puede no saber que yo, mi gobierno, el kirchnerismo, el peronismo, está bajo un bombardeo de este tipo de cosas. En mi caso, no sé, la otra vez empezaron con que se había vacunado un primo mío porque tenía el mismo nombre, no sé ni quién es, el mismo apellido, no sé ni quién es, tuvo que salir a aclarar y también le jodieron la vida al chico para hacer una acusación falsa, para perjudicar. Y al mismo tiempo... Bueno, también es cierto que hubo, digamos, todo lo que pasó en el Ministerio de Salud fue bastante grave. Es perfecto, pero a mí me quieren embarrar con algo que no hice y no justifico una cosa a la otra. También hay gente... Y me parece que al revés, porque también eso, mirá, te digo, yo podría, y va a parecer bueno, yo también, pero no, yo te quiero decir, en Corrientes, un Ministro de Salud llevando 900 vacunas, que se enteran porque choca, porque... Yendo a Goya, sí. Corrientes, que es una provincia gobernada por el radicalismo, ¿no? Por eso lo mencionás. Sí, pero quiero decir, yo tampoco estoy... Exento. ...señalando, no estoy haciendo eso, porque me parece que en los lugares donde se hacen cosas que no corresponden, hay que denunciarlas, hay que castigarlas. En Mar del Plata hay una investigación también, ¿no? Bueno, pero ahí, de nuevo, mirá, en Tandil, donde hay un interés opositor, se vacunó el chofer, se vacunó... Pero yo lo mismo, yo como gobernador, y no lo estoy diciendo, digo, yo, ¿qué hago? Recibo la denuncia, abro un expediente, curso un pedido de explicaciones, porque la instrucción del Ministerio de Nación era vacunar a todo el equipo de salud, y a todos los que pertenecen al ámbito de la salud, en cualquiera de sus funciones. Incluso había un cálculo que es que en la provincia son 250.000, en la ciudad 150.000, de hecho en algún momento Quiroz pedía más vacunas que a la provincia o otra, porque decía que él tiene muchos de salud, pero eso es vacunar, qué sé yo, a un psicólogo que atiende desde la casa por Zoom. Entonces uno puede decir, ah, pero eso es antes de una persona de 70 años. No, fue una decisión que también se tomó en otros países, y que también está discutida y es un criterio. Estamos hablando con Axel Kicillof. Sí. Sí, pero vos fijate, una cosa es someterlo a crítica. Es decir, a mí me parece que primero había, algunos países, Inglaterra, por ejemplo, empezó vacunando a la gente mayor únicamente. Después pasó a vacunar a trabajadores de la salud, de la seguridad, al mismo tiempo, y aún sin haber vacunado a todos, porque los criterios, si son por función o por exposición o por esencialidad en términos de la pandemia o por riesgo, mientras hay pocas vacunas y hasta que se vacuna todo el mundo, si pudiéramos vacunar a todos en un mes, tampoco sería tanto drama. No. Si hubieran venido todas las vacunas que esperábamos, entonces se genera toda una ansiedad en torno a quién se vacuna primero, porque también tardan las vacunas, que no era lo que esperábamos. Pero ese criterio de que el personal de salud es un criterio amplio y puede ir el personal administrativo, un psicólogo que atiende por su... ¿lo determina Nación? Nación. Nación determinó todo el sistema de salud. Por eso en la ciudad vacunaron a los psicólogos, que no lo critican... Y ustedes también, pero si el criterio es el mismo. Ustedes deben haber vacunado a los psicólogos también en provincia, solo que tienen menos psicólogos. No, pero sí. Puede ser, pero no menos problemas psicológicos. No, bueno, pero lo que quiero decir es que una cosa es discutirlo en esos términos, la indicación de vacunar a todos, lo del sistema de salud, más allá de la... ¿Es adecuado o no? Y otra cosa distinta, después de andar diciendo, bueno, pero tal persona formaba parte, forma parte o piensa de tal manera y la vacunaron. Si era parte del sistema de salud, había que vacunarlo porque mencionaste la Mar del Plata y entonces yo te digo, los trabajadores del sistema de salud, en la ciudad, en la provincia, en la provincia se han vacunado todos, los que participan de los dispositivos de vacunación, los que... Sí, fue más polémico en provincia que incluyeran los que hacían el trabajo telefónico, el seguimiento de los contactos estrechos, porque además eran chicos muy jóvenes. No, es que yo no lo veo así en el siguiente sentido, te digo, vacunar a todo el sistema de salud, vacunar a un psicólogo que tiene en su casa, tiene la idea de, bueno, de empezar una campaña amplia y empezar por un lugar. Y el sistema de salud, tener en cuenta que este es un problema de salud, que afecta no solo al que está estrictamente atendiendo en terapia intensiva, que esos sí fueron primeros dentro del sistema de salud, en provincia, seguro, pero en Ciudad no lo sé, vacunamos primero a los trabajadores de las unidades de terapia intensiva. Sí, sí, eso sí. Bueno, y después a todos los miembros del sistema de salud, y después había que seguir, en principio era todo secuencial, después con los mayores de 70, después con... y así sucesivamente. Después se adoptó un criterio un poco más amplio, también porque empezaron a venir vacunas en frente alcanza, y también te voy a decir, en la provincia, porque se nos acabaron los trabajadores de salud, no en toda la provincia, sino en algunos lugares, se mandaban 450 vacunas a pequeños distritos. Entonces, todo eso es para discutir, pero yo no lo veo con tenor de escándalo. Está bien. Y te digo, lo que vos me decías de call center, o qué sé yo, no es un call center de falabela. No, está bien, pero no importa. Es la gente que hace el seguimiento... No, no, pero déjame explicarte. Primero que era todo el sistema de salud, con lo cual ibas a un vacunatorio, te inscribías y mostrabas que trabajabas dentro del sistema público de salud... Pero me imagino que esos chicos tienen abuelos, tíos, y uno piensa, ¿por qué voy a entrar yo, que mi abuelo, mi tía, que corre riesgo de vida realmente si se contagia coronavirus? No, porque el criterio nacional priorizó, y también lo explicó Carla, priorizó a los trabajadores del sistema de salud, primero en el marco de que, de nuevo te digo, esperaban más vacunas todas juntas, y vos podés decir... Yo no le veo... Si vos me decís... Está bien, es la última Coca-Cola en el desierto, hay 10 personas, ¿a quién se la damos? A un premio Nobel, a un... Bueno, todos tienen el mismo derecho, porque si no se van a morir. En ese marco, las discusiones existencialistas se pueden tener. En el marco de una campaña masiva de vacunación, donde hay que vacunar a 5 millones va la provincia, 12 millones de personas, y donde se esperaban muchísimas vacunas, donde están llegando muchas vacunas también, y es cuestión de tiempo, que obvio que todos estamos ansiosos, y en el medio de un momento donde se decía esto, la vacuna es mala o la vacuna mata, yo te quiero decir, vacunar a todo el sistema de salud, por ejemplo, los que atienden, los que hacen el seguimiento de los pacientes COVID, contactos estrechos, o responden consultas... Sí, pero que están en un espacio cerrado, porque van a trabajar a un lugar así, y después sí se contagian, y bueno, no hay quien haga ese trabajo, María. Entonces, yo lo que te digo es que la decisión, que podemos charlarla y ver en cualquier parámetro y en cualquier condición, si es la mejor, pero se tomó vacunar a todo el sistema de salud. No, no, lo importa. Incluso administrativos. Está bien, está bien. Pero dejame que te haga una pregunta, estamos hablando con Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Entiendo lo que decís, yo tomo una decisión general, si cumplís el requisito, bueno, ahora voy a otro tema ahora. Durante toda la pandemia ustedes insistieron, desde la Provincia de Buenos Aires, y que yo creo que con justicia, que había que mirar el área metropolitana como un área unificada, que no se podían mirar los indicadores de provincia sin mirar capital. ¿Por qué? Porque es un sistema de salud integrado, porque hay muchos bonaerenses que así como vienen y trabajan en capital y generan actividad económica, en capital se atienden en hospitales públicos de la capital, también muchos bonaerenses que se atienden en clínicas privadas de capital, hace que vos tengas una mayor cantidad en porcentaje de la población de médicos, y también por una cuestión de cómo se distribuye de mayores de 80 años en la ciudad. Ahora, el reparto es en función de la cantidad de población, punto. Esto está pasando que hay un montón de porteños que tienen más de 80 y no están vacunados, y ustedes están vacunando a mayores de 60. ¿No es injusto? Mirá, se van repartiendo las vacunas por población, a mí me parece un criterio justo, y a medida que van llegando las vamos aplicando. Pero somos todos argentinos, ¿por qué un mayor de 80 que reside en capital esta peor situación si son los dos argentinos más de 80 que los separa la General Paz? Y la chance de vacunarse le cambia muchísimo según si está radicado en capital o en provincia. A mí me parece súper injusto, no digo que sea tu responsabilidad, pero me parece súper injusto. Pero mirá, hoy en la Nación, hay un recuadrito con cómo se distribuyeron las vacunas. Sí. Y se les distribuyeron mucho más que proporcionalmente a la ciudad, si vos te fijas. Lo que pasa es que también yo no sé cómo están haciendo su campaña de vacunación, porque no pre-inscribieron a la gente, y no lo hago como crítica, cuento lo que pasó. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Porque sí te digo, para mí repartir las vacunas es lo más justo que se me ocurre, porque si no, tienen que ir grupo por grupo viendo cuántos son, repartiendo eso, que se demora la vacunación. No, María, no tenés razón, me parece. Me parece que está bien que se distribuyan por cantidad de habitantes, como un criterio, y después no sé cómo... Pero está pasando al interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vos tenés un distrito como Merlo, que tiene menos del 1% y tenés distritos chiquitos del interior de la provincia, que están al 6, 7%. Pero eso tuvo que ver con que las vacunas, al principio, venían en lotes de 450, y entonces en un pueblo chico no se podía fraccionar, y entonces ahora se va a ir emparejando. Yo también estoy distribuyendo, más que por población, por inscriptos en el sistema, porque son los que se quieren vacunar. Se lo puede vacunar compulsivamente. Y eso es otra cosa que seguramente pasó en ciudad. Ah, Kiros un día dijo que había 40% de los trabajadores de la salud... Que no se habían querido vacunar. Que no se quieren vacunar. Entonces le vas a dar las vacunas para gente que no se quiere vacunar. Yo no sé si es porque ellos no hicieron campaña, si es porque no inscribieron, no sé ni cómo lo sabe. No, no quiero entrar en un enfrentamiento con ciudad, porque la ciudad de Buenos Aires siempre la comparan con la provincia. Pero es como, de alguna manera, comparar, qué sé yo, Argentina con Uruguay. Las proporciones son tan distintas. Y las dificultades y las complejidades son tan distintas. Yo no conozco una calle de tierra en la ciudad de Buenos Aires. Además... Bueno, hay barrios populares con calle de tierra. Además hay calle de tierra donde haya que llevar a sectores rurales. No son 300... Ah, es decir por el tipo de infraestructura para repartir, no por la pobreza, sino por... Ya entendí. El transporte, pero bueno, pero aún así, no sé, si invito a María a recorrer el conurbano te vas a encontrar una realidad que no sé si encaja con lo que... Mirá, no, no, la verdad que no. Sí tiene... No, obvio. No, 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 no. No, obvio que es distinta la realidad del conurbano de la realidad capital. Sí, sí. No, pero a veces hacen como si fuera lo mismo y por eso decían que iba a explotar el conurbano, que no vamos a hacer los respiradores, camas, y no fue casualidad, fue un trabajo. Y ahora la vacunación es un trabajo que se hizo anticipadamente. Y yo tampoco porque... Además voy a decir, no vacunaron a la cual... Bueno, también, y esto lo digo porque no coincido y no es tampoco... Yo no privaticé las vacunas. Yo no le di a las prepagas, ni le di a las clínicas privadas con asiliados propios. Pero ahí, yo te digo porque tuve una experiencia familiar y no lo digo por defender a nadie, pero se conseguían turnos antes en el sistema público, digamos. Yo terminé vacunando con mi vieja en la cancha de Huracán que a través de los hospitales de comunidad... Pero es que ahí hay un problema también. No es que se privilegió... Tenía que ser igual... Pero es lo mismo que decir. Sí, mirá. Si no, lo digo con total, digamos, intención de que se entienda. Está muy mal privatizar la vacuna. No se la podés dar a alguien para que la administre a sus propios afiliados. No sé, yo tengo ejemplos contrarios, pero no estoy polemizando con lo que pasó ni acusando. Digo, cámbienlo, porque después hubo todo el problema en vacunatorios públicos muy distinto de lo que se mostró en la tele... Lo de Luna Park y Cancha San Lorenzo, sí. Bueno, entonces yo lo que te digo es que yo vengo vacunando en este momento en la provincia de Buenos Aires. Estamos vacunando 680.000... Vacunamos 680.000 personas con la primera dosis, 815.000 entre primera y segunda. Estamos por llegar al millón. Estos días probablemente lleguemos al millón de vacunas aplicadas. 9 vacunados por primera y segunda dosis. Y es un esfuerzo enorme para un territorio muy amplio, con realidades muy distintas. No es lo mismo Bahía Blanca que Guamí. Ahora, te pregunto por último, Axel, perdón. No es lo mismo que Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando vos me planteás estas cosas de disparidad, bueno, estamos tratando de administrar esta situación al mayor ritmo posible. Y bueno, al principio venía el lote de vacunas cerrados que hubo que mandar. Y bueno, no había ni trabajadores de la salud en total. Para fijarle, mira, Iguacel, que fue funcionario del Ministerio... Sí, el de Vialidad, que es intendente, ¿no? Sí, que es intendente. Contó, porque lo acusaron de vacunado. Sí. Él se dio la vacuna cuando yo le pedí a los intendentes que se la dieran para dar el ejemplo. Sí. Y él contó que en su localidad, que es pequeña, llegaron 400 y pico de vacunas, tenía trabajadores de la salud para dársela y no se la querían dar. Se vacunó él y se empezó a vacunar gente que no se quería vacunar antes. Está bien. Porque estaban con la cosa, lo vamos a esperar. Sí. Ahora, déjame que te haga una última pregunta, Axel. ¿Van a acelerar? Porque hoy la Nación dice, en base a un cálculo de infectólogos, digamos, que a este ritmo tardaríamos 10 meses en terminar de vacunar a los mayores de 60 y los enfermos con otras comorbilidades. Mirá, yo estoy vacunando... Ayer vacunamos en la provincia 47.000. ¿Por día? Sí, en un día. Y ya va varios días de 50.000. En la medida que tenemos vacunas, podemos subir también este ritmo. Podemos subir. El problema es la disponibilidad de vacunas. Porque las últimas veces, entonces, la disponibilidad de vacunas, vos sabés bien que es un problema mundial y que tiene que ver con... Sí, sí. Tendrían que haber llegado 22 millones de vacunas en el verano y creo que estamos en dos y pico. ¿Cinco ya? No. ¿Cómo? ¿Cuántas llegaron en total al país? No me acuerdo, perdí la cuenta. Más de dos millones. Más de dos millones, pero eran 22 millones los que habían prometido. Mirá, no sé si prometido. Bueno. Lo que yo te digo es esto. No, no sé si prometido. Lo que te digo es esto. Me parece que es importante también ponerlo en dimensión. Hay 95 países del mundo, países enteros, que no recibieron una sola dosis todavía de vacunas. El acceso a las vacunas, el número, lo escuché el otro día, no lo revisé, pero no debe estar muy errado porque era lo que venía viendo. 10% de los países recibieron 95% de vacunas. No, 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 está claro, eso está muy claro. Entonces, bueno, María, decir, habían prometido. Yo lo que te digo es que uno que hace, también trata de manejar, al principio la vacuna era veneno. No, 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 está bien. Eso se había instalado. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Porque yo trabajé también para... Para llegar a las puntas, sí. Sí, no, pero también con Johnson & Johnson hablé antes de todo esto. Hablé con... Es una empresa norteamericana, como todo el mundo sabe, pidiéndole. Y le decía todo lo mismo. Quiero la mayor cantidad de vacunas en lo anteposil. Lo anteposil, lógico. Bien, Axel Kicillof. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? No tengo, tengo comprometido. No, el problema de la capacidad productiva. Después apareció un problema de nacionalismo. Sí, sí. Hay países que prohibieron que las vacunas salgan de adentro de su país y eran producidas nacionalmente, como fue con los respiradores. Todas estas son cosas públicas y problemas miliares. Es cierto. Sí, sí, es cierto. Alberto prometió tantas vacunas. No, está bien. Obviamente, si las pudiera tener, las tendría, está claro. Bien, Axel Kicillof. No, pero además el esfuerzo que se hace, dejarla, si se viene a Nipoli, para conseguirla, es inmenso. Y mucho se ha conseguido. Y bueno, todo el tiempo estamos con la expectativa de que lleguen más. De que lleguen más para poder acelerar. Y después un proveedor dice, bueno, yo puedo poner tanto y después hay alguna dificultad. Entonces la duda es, las comunicas solo cuando llegan, anuncias para que la gente esté tranquila de que... De que van a llegar o si no genera frustración. Y bueno, entonces me parece que también esto de todo el tiempo, estar viendo, uh, dijo tantas y no pasó, como sin ver cuáles son las circunstancias por las cuales esto ocurre, que no es que no se trabajó, no se hizo. No, está claro. Axel Kicillof. Porque las que llegan son malas, eran buenas, pero llegan pocas. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se me va el programa, pero bueno, muchas gracias por esta charla esta mañana. Bueno, muchas gracias a vos, María, por dejarnos la lista de estas cosas. Un buen día, chau, chau. 8 y 46 de la mañana, con un cielo muy celeste. Tuvimos una larga charla con Kicillof, pero bueno. Es como, viste, como con mi vieja, ¿querés cortar con tu vieja? Le decía a Axel Kicillof. Porque la tengo a Majo, que yo me quedaría charlando, me reinteresa. Pero que Majo te está marcando los tiempos. Un poco de música, entonces, esta mañana, ¿cómo no? Los grandes cambios empiezan con una pequeña decisión. De acá en más. I'm on an island Even when you're close Can't take the silence I'd rather be alone I think it's pretty plain and simple We gave it all we could It's time I wave goodbye from the window Let's end this like we shouldn't